La empresa de telecomunicación Digitel sufrió un hackeo este martes 30 de enero, por lo que algunos de sus servicios presentaron fallas, en especial la recarga de saldo. Luego del ataque que sufrió la plataforma, la empresa decidió desactivar su página web como medida de seguridad, sin ofrecer mayores detalles. William Peña, periodista especialista en tecnología, señaló que el bloqueo no afecta la comunicación de los clientes. Asimismo, el periodista Frank Monroy manifestó que por ahora no se tiene certeza de si los datos de los usuarios están en riesgo. Digitel estuvo bajo ataque y por precaución de la misma operadora, sus servicios de atención al cliente, como el IBR, como centros de servicio, como la página web, fueron desactivados. ¿Qué sabemos que pasó? Que fueron hackeados. ¿Hasta dónde llegó ese hackeo? No tenemos idea. ¿Están en riesgo nuestros datos? Por ahora, no sabemos. ¿Está en riesgo la operación de la empresa? En este momento podemos decir que absolutamente no. De hecho, este video lo estamos subiendo desde Digitel y la voz y los datos están funcionando perfectamente en todo el país. ¿Cuándo va a resolverse este problema? Todavía no se sabe. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre este tema? No olvides dejar tus comentarios, darle clic a la campanita y suscribirte. Atentos a todas las publicaciones de nuestro canal de YouTube, El Pitazo.